Altea Arquitectura. Más de 40 años desarrollando emprendimientos con independencia. Altea Arquitectura. Mercado de Carnes Campo Grande en sus dos sucursales. Pellegrini 4444 y San Martín Esquina 3 de Febrero. Envío a domicilio en los teléfonos 4707039 o 4248955. Mercado de Carnes Campo Grande. Complejo Utopía. Tres canchas totalmente cubiertas. Piñas de damas y caballeros en todas las categorías. Servicio de bar y comidas caseras. Complejo Utopía. Castro Barros 5550. El partido durísimo contra dos amigos. Están a un nivel altísimo. Y bueno, nos ganaron en zona. Y por suerte se cumplió la ley de la zona. Así que lo teníamos medio... El primero lo ganamos 6-2. Pero difícil. Ellos empezaron medio abajo. Después empezaron a subir. El segundo quiebre abajo. Íbamos 0-3. Un quiebre. Y supimos mantener nuestro saque hasta el 4-2. Ahí quebramos. 4-3. Y después, bueno, nos ganamos 7-5. Ahí nomás. Muy contentos. No sé cómo se acuerda. Yo ni me acuerdo de los resultados. Yo sé que ganamos. Recién él te contaba lo que es que es quiebre. Yo la verdad que no me acuerdo. Sé que ganamos. Y la verdad que, bueno, muy contentos. Muy felices. Y le vamos a seguir metiendo. Porque creo que hacemos una buena pareja. Nos complementamos bien. Y vamos a seguir para adelante. Nos faltó eso. Apurar como hicimos en el primer partido de zona. Y bueno, y después se dio para ello. Porque veníamos arriba 4-1 en el segundo. Y por errores nuestros, obvio, mérito de ello. Pero bueno, se volcó para el lado de ello. Fue un lindo partido. Entramos medio frío nosotros, quizás. Y ellos arrancaron muy firme. Y se fue un ser rápido. Y en segundo nos acomodamos un poquito más. Tuvimos un quiebre. Se pudieron recuperar. Y fue ahí 7-5. Podría haber sido como para nosotros o como para ellos. Pero lindo partido. Contento. Con bronca un poco por haber llegado a la final. Y no ganarla como todo. Pero bueno, contentos. Llegamos a la final, que no era poco. En zona la habíamos ganado. Así que bueno, detalles. Detalles en el momento. Fue un partido muy, muy duro. Lo bueno que fue entre amigos. Y lo malo que tuvimos. Que bueno, al contrario, medio que se lesionó la rodilla. Y tuvo todo el partido jugando con una pierna. Fue un partido raro. Aparte muy duro. Por más que con una pierna no costó muchísimo. Igual. El primer partido de zona no ganaron. Y bueno, tuvimos revancha. Pero con ese sabor amargo, que se lastimó la pierna. Y siempre jugar en equipo. Así que bueno, tratamos de hablarlo mucho. Y bueno, guiarlo. Y bueno, todo el mérito para él. El 80% para él. Y el 20% para mí. Porque la verdad que es un fenómeno. Y no, la verdad fue la frutillita al postre en realidad. Porque vinimos jugando más o menos, parejo. Hemos ganado torneos. Y bueno, pero esta la verdad que fue muy buena. Muy importante para nosotros. Y no, la verdad. Y bueno, eres.